Vamos a iniciar con algo bastante interesante, porque los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos, a sólo un pasito del paraíso. Y todos los medios la difunden como un acontecimiento cuando lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria. El lunes pasado en el programa de Ciro Gómez Leiva se presentó la encuesta México Elige, hecha básicamente de Facebook. Esa encuesta presenta resultados en los que la señora X subió como un globo a la estratosfera, algo nunca antes visto, y que los conservadores estaban casi empatados con los transformadores. Cito textual, el dato que da México Elige sobre Xochitl Gálvez es muy noticioso, dijo Ciro al presentar los resultados del sondeo que se presenta cada semana. Y acto seguido, como nada sincronizado, esta costumbre que tienen ya los conservadores, todos los medios difundieron esos resultados como un vuelco en el escenario político. Y todos los comentaristas y columnistas celebraron la Buena Nueva como un milagro. Pero lo que la gente no sabe es que uno de los dueños de México Elige, cuyo nombre es Aldo Hiram Campuzano Rivera, acaba de integrarse como publicista de la señora X. La semana pasada, nada más, la semana pasada, días después, su empresa presenta esta encuesta novedosísima, en la que la única beneficiaria y de manera extraordinaria es ni más ni menos que la señora X, su clienta.